¿Y empieza a poner en discusión la democracia? Pero pata, Venezuela no es derecha, Cuba no es derecha, Micaragua no es derecha, Cuba no es derecha. ¿Me dejás terminar la idea? Uno empieza a ver todo el espectro de América Latina y lo más sólido que uno ve es Chile, Uruguay, Costa Rica aparentemente, y los otros países han, en Ecuador también, complicado. El continente en general no está sencillo. Sí, hay un poco de desencantamiento de algunas cosas, entonces es como que no me siento muy motivada. A ver, yo esperaba, se hicieron muchas cosas, pero esperaba muchas más y como no sucedieron, obviamente soy votante de la coalición, eso está de más decirlo. Ah, entonces no vaya. Pero hay como un desencantamiento, yo esperaba más. Me parece, a esto que venía Alfredo... Y ponías caras raras cuando él hablaba de las democracias en Klenke, en América Latina. Porque me molesta que hablen de la democracia latinoamericana y no hablamos de las democracias europeas, que la verdad que están bastante en el horno también. Entonces, a veces, claro, porque estamos mirando, miramos solo desde una versión, la votación del Parlamento Europeo y el proceso de un aumento de planteos en Alemania, en Italia, hay gente que plantea que lo que hicieron los nazis no fue tan grave. Una cosa es la otra derecha que avanza y otra cosa la otra democracia, ¿no? Bueno, pero no son cosas distintas. A ver, ¿por qué no? Porque para mí ese es el punto. El punto es si los discursos, de hecho, en Alemania votó una discusión sobre la fundación, la creación de una fundación de un partido político de extrema derecha porque las fundaciones se crearon justamente para promover la democracia. Entonces, un partido que dice que los nazis no necesariamente fueron todos malos pone en discusión algo fundante y, sin embargo, se votó que se aprobaba porque tienen votos. Entonces, hay un discurso antisistema que va en contra del sistema, que creo que es un discurso como el de Milley, por ejemplo, que pone en discusión el modelo en el que estamos funcionando. Entonces, ¿eso no pone en riesgo la democracia? Porque a veces me gustaría que miráramos qué quiere decir la democracia para nosotros, para la gente, ¿qué quiere decir la democracia? ¿Para qué quiere decir? Bueno, yo creo que quiere decir convivir, quiere decir participar, quiere decir convivir entre personas que votamos cosas distintas, pensamos cosas distintas y podemos construir un pensamiento común, podemos habitar espacios comunes. Pero también me parece que lo que está en discusión, lo que está en cuestión, que es lo que está pasando en Argentina, en América Latina y también en Europa, es si las democracias sirven para que la gente viva mejor. Y eso me parece que es un poco lo que tiene que estar en discusión. ¿Dictadura o Venezuela es licellamente una dictadura para vos? Me rechina un poco la forma del razonamiento, porque no parto del mismo razonamiento. O sea, me parece que, además, me preocupa mucho cuando empezamos la democracia y arrancamos en Venezuela, porque ahí ya no... No, no digas, porque este es el segundo bloque y tuvimos todo un primer bloque sin tocar a Venezuela. ¿Sabes qué pasa? Entramos en esa. Después la otra es nosotros somos la mejor democracia del mundo. Es como que nos damos para adelante, nos damos para atrás a los otros, siempre a los mismos. Entramos como en un raturamiento lineal. Y para mí, un poco, la discusión sobre la democracia es sí. Es esto que decía Marta. Bueno, ¿cómo convivimos entre nosotros? No solo lo máximo. ¿Cómo se adapta esa norma a lo local? ¿Qué quiere decir para la gente ir a votar? Porque ¿cuál es el punto de ir a votar? Que vos pensás distinto al otro, pero tenés un lugar donde expresar. Que hay garantías para que vos puedas decir, en el espacio público, que estás en contra de lo que hace el gobierno. Y que el gobierno no pueda reprimirte por eso. La libertad de prensa es muy importante para la democracia. Hay muchas cosas del sistema que no es solo ir a votar, que hacen a que un sistema sea democrático. Si vos tenés una democracia... La democracia tiene sus indicadores. Tiene muchos indicadores. Que no pasan por una elección. Estamos de acuerdo. Entonces, pero después está lo que vos decís, que me parece interesante. Bueno, si hay tantos homicidios y hay un gobierno, no un gobierno, pero el narcotráfico está tan extendido, ¿qué pasa con la democracia? Si hay tanta pobreza y si hay mucha gente... ¿Qué pasa en un país que el 50% de la gente es pobre? ¿Qué pasa con el sistema de la democracia? ¿No le pasa nada al sistema de la democracia? ¿Se resiente? ¿No se resiente? ¿Qué pasa cuando un montón de gente no es ciudadana y por tanto no puede votar y no participa en lo que pasa en el país? ¿Se resiente? ¿No se resiente? Porque si no es como que analizamos de una cosa es el modelo económico, otra cosa... Y después, la gente que está en la casa... La pregunta de la gente que está en la casa del sistema es ¿para qué me sirve el sistema? Si el sistema sirve para que yo viva mejor o para que yo viva bien... Che, y si volvemos a una dictadura... No, pero que por eso hay que preguntárselo, porque hay que cuidarla, ¿viste? Si no tenemos nada, sin esto no hay garantías. O sea, que vos puedas expresarte en contra del gobierno o en contra de otra autoridad y que no te pase nada por eso. No tiene precio. Es que no tiene precio. Está claro, pero... Bueno, yo lo que estoy planteando es que justamente lo que está pasando en otros países, en Argentina o en otros países con el avance, para mí, de la extrema derecha, lo que empieza a cuestionar es la democracia. Y empieza a poner en discusión la democracia. Pero, Pata, Venezuela es la derecha. Entonces, pará, pero dejáme terminar esta idea. Cuba es la derecha, Nicaragua es la derecha. ¿Me dejás terminar la idea? ¿Me dejás terminar la idea? Entonces, me parece a mí... Me parece a mí... Y no tengo ni la intención de defender a la derecha, te puedo imaginar. Me parece a mí... Me parece a mí que parte de la discusión y de la conversación también es poder entender por qué este sistema es mejor que otro, pero que este sistema, que es mejor que otros, igualmente no resuelve un montón de cosas que se ponen en discusión. Pero pará, Pata, vos cuando haces referencia a la ultraderecha, ves a Europa. No, veo a Argentina. Pero y todos los demás países que te está mencionando, Fernanda, tienen muchos más problemas con la izquierda instalada que avance de la derecha radical. Salís de la casa acá, está lleno de venezolanos y cubanos y no vinieron justamente porque Uruguay sea un país súper barato y fácil de insertarse. Hay muchos haitianos y dominicanos y hay muchos migrantes de mucha parte del mundo porque son muy pobres también. La respuesta de Pato es lo que señalaba Fernanda. Yo creo que... ¿Por qué los extremos se tocan? Bueno, yo no sé si los extremos se tocan. Lo que yo digo es que el simplismo... Pará, yo lo que digo es el simplismo que vos planteás... Autoritarios. Yo no quiero gobiernos autoritarios, no me gustan, no quiero construir eso, no estoy de acuerdo. Yo, desde mi país, en lo que quiero construir, no me siento parte de una izquierda que plantea que no tenga que existir la competencia. Eso primero, porque si no es como... no podés discutir a partir de ese lugar de si estás de acuerdo o estás en contra. Eso primero. La participación electoral es muy importante. Pero incluso de esos sistemas... Mirá, yo te voy a hablar una cosa. La extrema derecha pone en discusión algo que la izquierda y el resto del sistema también tienen que preguntarse. Como la extrema izquierda pone en discusión algo que el resto también nos tenemos que preguntar. Porque si no, anulamos la perspectiva del otro. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo es, de la misma manera que vos tenés que plantearte si el hecho de que la gente no coma permite que existe una democracia, yo me pregunto si el hecho de que no haya participación electoral y haya candidatos proscriptos permite una democracia. Yo creo que en ninguno de los dos casos. Pero es que yo creo que... Entonces, si en ninguno de los dos casos... Ninguno de nosotros nos planteamos eso como una contradicción. Pero porque somos un país de clases medias. También tenemos que entender eso. Somos un país de clases medias y los países de clases medias tienen condiciones para sostener unos sistemas que otros países no pueden sostener. Entonces, también, pensar en la redistribución de los sistemas y cómo los sistemas redistribuyen también hace a la democracia. Porque puede haber una democracia posible si no hay redistribución y, bueno, es complicado. Porque Marta dijo algo que lo dijo en otro sentido pero que yo lo comparto, algo así como que genera... La falta de oportunidad genera violencia, ¿no? Entonces, bueno, sí. La violencia, el resentimiento de no tener, de no llegar, de no poder, de no poder comer, de no poder vivir, tampoco genera democracia como la violencia llevada adelante por el narcotráfico. Entonces, por eso creo que no está tan separado el diseño del sistema, ¿no? Con después la acción concreta. ¿A qué estamos llegando? ¿A que la democracia es funcional? ¿A que se perpetúe la pobreza en el mundo? Que tenemos que laburar la democracia. Lo que digo es que no alcanza Uruguay con decir ¡Ay, somos la mejor democracia del mundo! No, hay que trabajar. La democracia es como la pareja, ¿no? Hay que construir y hay que dedicarse a trabajar y hay que conversar. Todo el sistema humano es perfectible. Por eso digo lo de las derechas con el totalitarismo, ¿no? Y también las de izquierda, los gobiernos que mencionó Fernanda, no habilitan, vos vas preso por pensar diferente. Que todo eso se logra fortalecer en instituciones. Pero lo que digo es, en eso, yo lo que quería plantear es, como siempre entramos en esa de tenemos una re buena democracia, somos la mejor de América Latina, no sé qué, no sé qué. Tal lo democrático, tal no sé qué, tal... Entonces ahí ya terminamos y cerramos la conversación y nos vamos a tomar el cafecito. No, no está cerrada. Ahí hablemos de la democracia nuestra. Por ejemplo, voy a decir una cosa que para mí es problemática, es si un gobierno mira a la gente por las cámaras sin un... ¿Eso es democrático? No. ¿Cómo? Que un gobierno persiga dirigentes sindicales por cámaras sin un proceso judicial no es democrático. Lo digo eso, un gobierno. Pero no fue un gobierno. Pero no fue un gobierno. Un gobierno. Digo eso porque... ¿Por qué traigo esto? Porque lo que quiero decir es que hay prácticas concretas de la política, no solo de la política de un gobierno, de los gobiernos, del ejercicio del poder de los gobiernos que discuten, que ponen en tensión la democracia, ¿no? En esto de que no nos quedemos tranquilos con que la democracia está dada y está pronta. Pero perdón. Porque votamos, ¿no? Ese ejemplo que vos trajiste es de una persona. No es el gobierno. Yo te dije, los sistemas son perfectibles. Los seres humanos son los que toman esos errores. Entonces acá fue una persona que usó un sistema para un beneficio X. No el gobierno. No fue una orden del gobierno de seguir un diligente sinegal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!